Estuve en un provincial en marzo, fue el último que corrí. Me fue bien, hice la marca para los Jogs, pero no era válida porque tenía que ser válida como campeonato fina. Y el campeonato fina que fue válido fue la semana pasada en Buenos Aires, que fue nacional, que ahí sí quedé primera en mi categoría, pero competía con una categoría más grande y ahí quedé segunda, que competía con Delfina Pignatielo. Y bueno, ahí sí validé la marca para los Jogs, que la hice, la marca en 400 y en 800. Sí, todavía no está confirmado que vaya, no se sabe cuántos cupos le dan natación, pero es posible que vaya, pero todavía tienen que confirmar. Para eso hay que seguir entrenando y se vienen provinciales, ahora uno atrás del otro, uno por mes. Sí, es bueno tener provinciales porque se hacen acá en Pileta de 25, porque últimamente yo ven compitiendo en Pileta de 50, hace como dos años no compito en Pileta Corta, así que es bueno también medirme en Pileta de 25. ¿Te da otro ritmo la Pileta Corta que la Pileta de 50? Sí, es distinto, si bien yo no hago pruebas largas, en mi caso no se nota tanto la diferencia, pero sí está bueno, aparte hace mucho nonado, entonces me viene bien. Bueno, la preparación va a ser fundamental para ver si nos podemos meter en los Juegos Olímpicos. Sí, ahora solamente me queda esperar si me dicen si entro o no entro y bueno, después a preparar nuestros cuatro meses que quedan a full.